¿Cómo estaba? Pues mira, bienvenida, muchas gracias, un millón de gracias por estar aquí, por haber aceptado mi invitación y nada, por aceptar además tratar este tema. Yo primero te voy a presentar y luego ya entramos en materia. Bueno, Diana Jiménez, de Infancia en Positivo, es psicóloga adleriana y además educadora certificada en disciplina positiva y asesora de familias a través de cursos, talleres, consulta personalizada y bueno, tienes mucho tiempo enfocando tu trabajo sobre todo en lo que es la disciplina positiva sobre todo, ¿no? Entonces, en primer lugar me gustaría que tú misma te presentaras, nos contaras un poco en lo que estás ahora y pues ya después entramos en materia. Bueno, pues muchísimas gracias, gracias a ti por invitarme, o sea que muchísimas gracias a todos los que se están uniendo a estas horas de la noche y bueno, por un lado decirte que es verdad que la formación que tengo de disciplina positiva es de hace muy poquitos años, o sea que no llevo tanto, yo sigo siendo aprendiz, o sea que llevo desde el 2017, me parece que es, que me certifique, o sea que llevo muy poquito tiempo, sí que es verdad que desde que me certifique no he parado de hacer cosas y de seguir leyendo, pero claro, esto ya es, bueno tú lo sabes, never ending, ¿no? O sea esto ya una vez que empiezas no se acaba. Y como además coincide que soy madre, pues en realidad es que no puedo dejar de aprender, porque aunque no quisiera, como tengo a los maestros en casa, pues me paso el día aprendiendo. Antes era aprendiz de bruja y ahora estoy empezando a ser aprendiz de madrina a ratitos, ¿no? Porque cuesta, cuesta. Claro, es que esto es una evolución constante, ¿no? Esto es una carrera por niveles. Así es, así es, pero bueno, es parte de, como se suele decir, de lo que uno ha elegido, entonces yo he elegido dedicarme a esto, he elegido y he tenido la suerte de poder ser madre y entonces no me queda otra que seguir formándome, igual que si me cambio de móvil, y tengo que aprender a usarlo, pues esto es lo mismo. Tengo que aprender a ver cómo hacerlo, ¿no? Sí, en el día a día, además práctica y teoría que llaman. Bueno, mira, se están uniendo personas y de verdad, como decías, pues te agradezco porque esta obra a veces suele ser un poco agitada en las casas con los peques y la cama, la cena, la historia. Pero bueno, aquí estamos. Decía que este es un tema recurrente, que es un tema, yo digo, inagotable y agotador, ¿no? El de los desbordes emocionales. Y cuando estaba pensando, leyendo, pues un poco tu libro, los temas que traía, que ya nos contarás, abordas muchas cosas y una de las cosas que más me gustó es la perspectiva justamente práctica, ¿no? Asible, cercana. Y he optado por este, entre los tantos temas que trata, justamente por eso, porque a veces, pues hay mucha información, hay mucho material disponible, y aún así, este es un tema que sigue siendo muy top, ¿no? Entre otros, como los límites, hay muchos otros. Pero este en concreto es como que, bueno, tiene que ver también con la sensibilidad, el tema de la agresividad infantil, que a veces es como algo que nos, ¿no? Que nos pega muy duro, ¿no? Que nos da muy duro. Entonces, me gustaría en primer lugar introducir un poco el tema de una perspectiva de diferenciar, pues quizás si quieres tú profundizar hasta donde andas, hasta donde lo consideres, los tipos de rabietas, porque claro, cuando estamos hablando en primer lugar de niños pequeños, ¿no? Porque también creo que el tema es de la edad, y ya luego te preguntaré algo más concreto, porque sé que trabajas también con niños mayores, el tema de la edad es importante, no es lo mismo un desborde emocional de un niño en primera infancia, un niño pequeño, una niña pequeña de entre, probablemente entre dos y cuatro o cinco años, que ya más adelante. Entonces, en primer lugar, existen distintos, distintos tipos de rabietas, de desbordes emocionales, y en segundo lugar, por si quieres extenderte una vez, ¿por qué es tan difícil para los adultos todavía sostener, acompañar en esos momentos? Bueno, yo antes de contestar sí me gustaría decir que tú de esto sabes más que yo seguro, porque yo me he presentado, pero yo creo que tú no te has presentado, y hay mucha gente que a lo mejor me sigue a mí y a ti no te conoce. Ah, pues sí, eso sí. Y deberían conocerte, entonces, antes de que yo hable de rabietas, dinos de que eres tu experta. Pues muchas gracias, Diana. Sí, la verdad es que como entré antes con el tema técnico allí, un poco en el run-run, bueno, yo soy Solali Resplandor, consultora de comunicación y convivencia familiar, también soy certificada en disciplina positiva, aunque es verdad que mi trayectoria precede como la tuya también a esto. Yo he trabajado antes en lo que son metodologías de educación activa, y mi experiencia viene dada desde hace casi 10 años en la práctica, sobre todo en el terreno, ¿no?, con familias, con niñas y niños pequeños, sobre todo en primera infancia, 06, y mi enfoque es sobre todo de acompañamiento familiar y consultoría. Esto que significa que yo hago acompañamiento a una parte presencial, es decir, de observación directa, y a partir de allí pues trabajo con los adultos lo que es, pues, posibles planes de acción, diagnóstico de situaciones, todo esto basado en lo que es la psicología humanista, la psicología atleriana, y lo que tiene que ver también, pues, con mi experiencia en la parte ya más vinculada con las pedagogías activas, ¿no?, que esto también tiene su aquello. Entonces, nada, pues eso, tengo poco tiempo en el mundo online, es algo que también estoy transitando y aprendiendo, y lo he decidido así porque, bueno, siento que, como te decía antes, que esto, pues, son temas que hacen mucha falta, que a veces, de hecho, yo tuve dudas cuando empecé en este, digo, hay tanta gente, pero de verdad que sorprende todavía la necesidad que hay en el entorno y de seguir difundiendo y trabajando estos temas. Gracias por recordarme que me presentes, y, bueno, y gracias a las personas que se unen desde tu perfil, que seguro son muchas. Y, bueno... Es importante porque ahora, aunque vamos a hacer, vamos a hacer como una especie de charla donde tú también vas a aportar porque tienes mucha experiencia y seguro que tu visión de acompañamiento de familias ayuda mucho a otras familias que nos estén viendo, ¿no?, porque justo es lo que tú has dicho, ¿no? La teoría muchas veces nos la sabemos, nos la leemos, ¿no? Yo leo un libro y digo, ojo, esto es lo que hay que hacer, pero luego llego y digo, ya a mí no me sale. Y, entonces, o me siento frustrada o pienso, debo ser la peor madre del mundo o debo tener los peores hijos del mundo porque yo no entiendo cómo a todo el mundo le funciona o se supone que le funciona y, en mi caso, es imposible. Entonces, bueno, contestando lo que dices de las rabietas, pues hay tantos tipos de rabietas como niños hay en el mundo, como personas hay en el mundo. Entonces, cuando hablamos de desborde emocional, lo que nos suele ocurrir es que siempre nos fijamos en el final, ¿no? Entonces, los papás cuando nos llegan siempre es porque ha ocurrido algo y no quiero que vuelva a pasar. Y donde tenemos que poner el foco y la mirada es antes. O sea, cuando ya ha pasado la rabieta, ya entre comillas, poco se puede hacer, que bueno, ahora lo hablaremos, ¿no?, que hay que hacer, pero la clave aquí es prevenir, como todo en la vida, ¿no? O sea, esto que estamos viviendo ahora con esta pandemia, lo ideal es prevenir y todas las cosas que se hacen deberían ir encaminadas a prevenir, no a curar, ¿no? Entonces, bueno, si ya estamos aquí y ya tenemos que curar, vale, vamos a buscar una cura. Entonces, tipos de rabietas, pues, si hablamos de metodológico o científicamente o como dice la neurociencia, podemos distinguir dos, ¿no?, del cerebro superior, del cerebro inferior. Si hablamos por edades, pues, cada etapa tiene su momento, sus peculiaridades, que es importante conocerlas. Por eso es muy importante, yo te decía antes, que yo como madre estoy aprendiendo porque voy aprendiendo a la par que mis hijos se van haciendo mayores. Porque no es lo mismo yo... Hay un chiste por ahí, por internet, que el padre o la madre le dice es que está en la etapa de los 7 o está en la crisis de los 6 y el padre dice pero ¿alguna vez hemos salido de alguna etapa? Y es verdad, porque hablas con un padre y dices es que está en la etapa de los 2 años. Ah, vale. Y cuando tiene 3, es que está en la de los 3 y en los 5... No, es que ahora está en la de los 5, en la de los 7, o sea, todos los que tienen hijos de más de 15 iba a decir que están en otra etapa, nos dirán pero si es que desde que tuve el bebé no he salido de etapas, ¿no? Entonces, las rabietas se pueden ocurrir en cualquier edad de la vida. De hecho, y yo lo digo muchas veces, es que los adultos también tenemos rabietas. Lo que pasa es que pues a los adultos parece que no está tan mal visto pero las rabietas que nos pillamos que generan discusiones en la pareja, enfados por los niños, con compañeros de trabajo, claro, le llamamos de otra manera. Le llamamos cabreo, le llamamos que yo tenía razón y se nos olvida que los niños también tienen razón. Y entonces, claro, por eso hay que ver muy bien dónde se pone el foco. Rabietas del cerebro superior, rabietas del cerebro inferior, bueno, pues ahí tenemos que meternos un poquito más a entender que el cerebro es el único órgano del cuerpo que se va desarrollando con la edad y que muchas veces a los niños les pedimos cosas para las que su cerebro todavía no está preparado. Es la expectativa. Exactamente, exactamente. Entonces, si yo no sé que un niño con dos años empieza una etapa en la que se empieza a separar de la madre, del padre, pero eso le genera miedo y entonces quiero y no quiero y voy y vuelvo, que esto está asemejado con la adolescencia, ¿no? Que cuando llegan a la adolescencia vuelven como a la etapa de los dos años. Pues si yo no lo sé, voy a interpretarlo todo como una rabieta. Entonces, es un caprichoso, no se controla emocionalmente, vale, eso ya sé que no lo hace. ¿Y qué estás haciendo para que esto no ocurra? ¿Qué estás haciendo tú? Y esa es ahí donde tenemos que poner la clave, ¿no? Entonces, no tanto buscar la etiqueta, sino entender por qué ocurre lo que ocurre y cómo se puede prevenir. Porque, de hecho, hay países, y bueno, no sé si culturalmente en tu país donde las rabietas no son tan temidas rabietas. Bueno, o se pueden llamar berrinches o pataletas. ¿Por qué? Porque se entienden que son parte de la infancia y que a lo mejor es la manera de actuar de los adultos la que está haciendo, generando esa rabieta y que se mantenga o que se repita una vez y otra vez. O que se intensifique y que sea más frecuente también. Exactamente. O sea, en la infancia, yo en el libro decía hay 21 retos de la crianza y esos retos, igual que vienen, se van. Sin embargo, hay algunos que se cronifican. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que nosotros hacemos como padres, lejos de ser una solución que hace que mejore lo que hace es que se mantenga el problema. Sí, recientemente, y al hilo de lo que estás comentando justamente, escribí que hay algunas rabietas que se pueden prevenir y sobre todo hay algunas que tienen que ver con necesidades fisiológicas o necesidades emocionales no cubiertas que en ocasiones se pierden de vista por una cuestión de no observación sensible, ¿no? Las prisas, la velocidad con la que vamos a veces, el tema de las rutinas y las estructuras que a veces parece que no pero que son muy importantes sobre todo a ciertas edades. Entonces, claro, vamos en automático sobre todo y en ocasiones desde mi perspectiva y desde mi experiencia con niños pequeños más o menos todos tienen desbordes emocionales porque forma parte de la edad y la cuestión también va por naturalizar esa etapa y... Claro, y sobre todo ¿cómo aprendo yo a gestionar mi emoción si no tengo esos desbordes? Los padres muchas veces la expectativa que tenemos es una expectativa ilusoria de todo va a ser maravilloso mi hijo cuando le diga tómate el puré se lo va a tomar y eso no existe. O sea, quiero decir que lo normal es que haya esos desbordes emocionales porque tienen que aprender a gestionar sus emociones porque la primera parte del cerebro que se forma es un cerebro instintivo impulsivo entonces ese cerebro se tiene que ir modelando ¿cómo? a través de la figura del adulto entonces el adulto es el que va a transmitir al niño y el que va como has dicho tú además que lo has explicado muy bien a tener una observación sensible porque es verdad que el ritmo de vida esta sociedad que nos estamos autoengañando de tengo más quiero más necesito más nos está haciendo que perdamos de vista lo que realmente es importante y son las cosas sencillas de la vida entonces lo bonito de los niños es eso que nos obligan a parar y a decir venga hasta aquí ya está que es que no tiene más importancia lo que ocurre es que en el momento y además no sé si los que nos están viendo quieren comentar la mayoría de las rabietas vienen precisamente porque yo me he perdido algo que venía de antes y además los padres solemos decir no, es que de repente es que yo es que no lo vi venir o sea es que se pone eso sí cuando ocurre una vez y otra y otra vez ya lo que decimos es está insoportable tiene un montón de rabietas todo le viene mal todo y empiezas a indagar a rascar y dices bueno, todo no pero y al final llegas al que ir de la cuestión y entonces ves dónde empieza todo de dónde viene porque además lo que decimos que los niños son muchas cosas pero son niños que son personas pequeñitas pero son personas entonces tienen necesidades tienen desbordes emocionales como tienen los adultos tienen cansancio tienen sueño tienen falta de ganas de motivación y lo que hacemos es no respetar muchas veces esas necesidades Sí, bueno lo que estás al hilo de lo que mencionas una de las de las razones o una de las cosas que más destacan las familias que ha acompañado es esa parte práctica porque claro cuando tú tienes una sesión cuando tú tienes una consulta es verdad que hay mucho de lo que expresa el adulto que te da información y te aporta datos de la situación ¿qué me pasaba a mí? que claro cuando iba desde una perspectiva obviamente como la que he mencionado de la observación sensible los filtros que son distintos las emociones que no están tan comprometidas porque no el vínculo es diferente claro observas otras cosas y es allí donde llegamos a lo que tú dices ¿qué información me está dando este niño? porque muchas veces se pone el acento en el comportamiento en la conducta en lo que estamos viendo que llora que grita que patalea ¿no? y lo que está por debajo de eso que bueno el iceberg el iceberg que llaman aquí en España aporta muchísima otra información y lo que decías al principio ¿cómo lo acompañas? en ese ¿cómo lo acompañas? puede haber un mundo de diferencias voy a leer Diana que hay personas que nos han estado comentando y algunas preguntas creo bueno Carolina dice que se queda más tranquila porque claro también es verdad que muchas veces se culpabiliza mucho a las madres sobre todo a los padres pero claro cuando y en la familia extendida es algo que me encuentro también ¿no? y cómo lo estás criando y tú dejas que te haga eso porque eso es otra cosa hay mucha mucha desinformación sobre lo que son las etapas naturales del desarrollo infantil pero fíjate volviendo a lo que dices de la culpa me estoy acordando justo ahora que he tenido hoy esta tarde una sesión con unos papás y me decía el padre es que estoy claro porque siento que muchas de las cosas que hace mi mujer han generado que el niño le pase lo que le pase y dice es que estoy leyendo un libro sobre la importancia del amor materno y sin embargo si lo piensas Sorali es que en la literatura en las películas a las mujeres las dejan en un papel muy malo en cuanto a la maternidad o sea si piensas las madres suelen ser malas o sea quiero decir han hecho algo mal con sus hijos o sea es que hasta la mitología nos muestra madres que hicieron o sea la culpa la venimos arrastrando y además es muy fácil cargarnos con eso de yo soy la que le tengo que dar a mi hijo toda la felicidad mi hijo tiene que estar bien claro nos quedamos tranquilas cuando nos dicen tu hijo es como es para empezar por su temperamento porque viene condicionado genéticamente es verdad que la educación el ambiente incluso la alimentación va a condicionar mucho vale ahí ya tienes una pista de qué cosas puedes hacer eso es qué otras cosas puedes hacer formarte tú formarte tú como madre y dar tu mejor versión y luego que salga como tiene que salir yo lo digo muchas veces cuando ponemos una expectativa y decimos muchas veces como padres decimos no yo mi hijo que sea como quiera no no que sea feliz que sea como él como él elija y cuando tiene 12 años y te dice es que mi hija me ha dicho que se quiere hacer rastas y le he dicho que por aquí tururú claro es que aceptar que tu hijo sea como quiera ser es eso también y entonces nos empezamos a dar cuenta de que sí que teníamos puesta una expectativa y habíamos hecho una proyección y que cuando nos quedamos embarazados o cuando pensamos en pareja tener un hijo ya le estamos poniendo muchas cosas el cómo creemos que debería ser y cuando eso no ocurre nos aparecen las rabietas los sentimientos de culpa de para esto he sido yo madre no lo estoy haciendo bien y eso lejos de ayudar lo que hace es que nos debilita o sea nos bloquea sí yo siempre hablo bueno y sabes bien que esto es uno de los de los leitmotivs de todo esto que actuar desde la responsabilidad activa y moviliza y actuar desde la culpa paraliza porque te quedas rumiando también allí es verdad que hay muchísimos componentes del entorno que se pueden trabajar lo que mencionabas tú uno mismo en primer lugar por eso se habla tanto de autocuidado yo hablo muchísimo también de autoconocimiento desde qué lugar emocional estás transmitiendo tú lo que aquello eres expresión de lo que quieres que tu hijo y tu hija aprendan tú tienes una niña y hablas de poder personal y tú quieres que tu hija esté empoderada tú sabes decir que no es mucho de esto pero es que esto que estás diciendo es súper importante porque lo que nos pasa es yo fui criada de una determinada manera que a lo mejor no me gustó y sentí que no estaba siendo atendida y entonces quiero atender a mi hijo pero me desatiendo yo entonces ni me cuido ni pienso en mis necesidades y entonces vuelvo a ser una niña herida que de pequeñita a mí no me atendieron y como no me atendieron tengo que atender a mi hijo para que mi hijo no se quede sin atender pero ¿y a mí qué me atiende? me sigo sin cuidar y eso nos sigue pasando y lo seguimos arrastrando las madres tenemos todavía en mente que hoy hablaba con otra madre que me decía que recoge al niño de la guardería de la escuela infantil a las 4 de la tarde sin comer y le digo ¿y cuándo comes? dice bueno a veces mientras el niño merienda digo ya hacen comida, merienda, cena y ya con eso ya resistes y dice es que estoy muy nerviosa estoy muy irascible no duermo no me cuido no tengo tiempo para mí y luego el niño hace lo que le corresponde por edad y entonces ¿qué pienso? que el niño tiene rabietas eso es rescatando todo esto que acabas de decir porque acabas de responder la próxima casi la próxima pregunta ¿por qué cuesta tanto a los adultos acompañar sostener esos desbordes emocionales de los niños más allá de lo que acabas de mencionar desde mi perspectiva el cansancio físico el cansancio emocional que es tuyo por tu propio proceso hombre si tienes un bebé un niño una niña que no duerme vas a estar destruida eso está claro pero más allá de eso desde ese lugar emocional de esa niña interior que tú mencionas de esa forma en que fuimos criados ¿por qué nos cuesta tanto estar como el adulto esto del adulto soy yo en esos momentos en que el niño se tira en el suelo grita chilla y rompe cosas ¿dónde nos da esto? pues porque mira hasta hace poquito no le dábamos ninguna importancia a esta parte del cerebro que regula las emociones nos parecía que era algo banal algo pues no sé como secundario incluso siempre se han asociado las emociones entre comillas a las mujeres a la delicadeza a la pena a la tristeza entonces no le hemos dado la importancia que tiene ¿qué ocurre? que si yo vengo de no conocerme de no cuidarme de no dedicarme tiempo pues vengo arrastrando una manera de ser y una manera de vivir que me va causando dolor y me va causando culpa y por aquí decían me muevo entre el amor y la culpa ¿por qué? porque los niños lo bueno que tienen es que te dan muchísimo muchísimo amor pero también te desgastan entonces si tú no haces nada por cuidarte tú tu hijo no te puede cuidar así es decir te va a ir recargando la jarra pero te la va a ir gastando entonces tú te tienes que cuidar ¿qué ocurre? que si yo no me estoy cuidando porque no entiendo que me tengo que cuidar porque pienso que debo ser lo último eso al final se traduce en estrés en falta de no sé de motivación en una sensación de tristeza y eso se traduce en una relación negativa hacia mi hijo y todo lo que haga lo voy a entender como un ataque personal que es algo que nos ocurre muchísimo a las madres el niño llega y dice no tengo o no quiero comer o no me gusta y entonces enseguida no pensamos como pensaría si viene un invitado a casa y le pones una comida y te dice uy no me gusta tú le dices ay me he pasado con la sal ¿quieres que te haga otra cosa? pero a nuestro hijo le decimos ¿cómo? sí hombre lo que faltaba ni se te ocurre quejarte cómetelo ahora mismo y tirándome a la cama ¿por qué? pues porque estamos eso no tenemos esa observación tranquila de decir bueno vamos a ver qué pasa puede ser que no le guste no nos lo tomamos además como algo personal encima que te hago la comida encima que me molesto aquí nadie me tiene en cuenta ¿qué necesitamos? ¿qué necesidades no cubiertas tenemos? sí porque uno de los elementos a los que siempre se hace referencia en ese acompañamiento es que tú estés que tú seas la calma que llaman es verdad que me han dicho yo he estado publicando algunos posts en estos días introduciendo un poco el tema y claro una de las preguntas era ¿pero cómo mantengo yo la calma con un niño pegando pegándome a mí agrediéndome tirándome de los pelos e intentando romper cosas o sea ¿cómo hago yo para mantener la calma? es curioso Sorali porque seguro que hay muchas mamás por aquí que nos están viendo y se imaginan que tú y yo están nuestros niños tirándonos del pelo y estamos cariño no me tiras del pelo que le das daño a mamá no pues yo tengo también desbordes emocionales y si veo que me va a tirar del pelo pues le paro y le digo a mamá no se le tira del pelo necesitas algo que necesitas ¿vale? entonces para que yo pueda estar consciente y pueda estar en ese momento y pueda interpretar lo que está ocurriendo tengo que estar bien y es que es algo de verdad que parece a mí me cuesta decirlo porque lo veo tan obvio pero es que es la clave de todo de hecho tú lo verás que cuando haces observaciones con padres al final la frase de siempre es bueno es que yo últimamente trabajo mucho es que casi no estoy en casa es que no llego a tiempo a recogerle y otra vez vuelve la culpa porque tengo que ir a trabajar tengo que estar guapa y estupenda me tengo que cuidar tengo que llegar a casa y tener mi casa preciosa tengo que llevar al niño y además sonriendo y claro eso es una carga muy grande entonces voy a hacer hasta donde llegue con una sonrisa y el resto a lo mejor no es tan importante porque mi hijo es pequeño ahora y esto va a pasar entonces voy a focalizarme en lo que me tenga que y lo secundario lo voy a dejar aparte esto hay una no sé si creo que tengo un post subido en Instagram que está basado en el tarro de Steven Covey no sé si te suena el escritor de los 7 hábitos para la gente alta y efectiva y te hace un símil de que muchas veces tendemos a meter todo lo negativo o todo lo que nos quita mucho tiempo que son muchas cosas los calcetines la casa la plancha la comida la compra los cristales las tal lo metemos y cuando queremos meter lo importante ya no tenemos hueco porque ya lo hemos llenado entonces lo operativo exactamente lo primero lo primero lo primero es mi pareja mi familia mis hijos lo primero soy yo y sobre eso voy añadiendo piedras ¿no? o voy construyendo y lo último ya he hecho todo lo otro el que tengo que apuntar al niño a no sé dónde el que tengo que llevarlo a no sé qué pero yo tengo que estar fuerte porque si no todo lo demás va a ser una carga muchísimo más pesada que no voy a llevar entonces hago hasta donde puedo no hago más sí voy a aprovechar de leer para no perdernos algunas preguntas nos pregunta una mamá aquí o bueno un papá no sé por qué tiene estos nombres difíciles de descifrar y si no tienen desbordes hay que preocuparse porque puede haber algo de grave detrás si me permite Diana hago una introducción a esto porque en los niños poco más poco menos entre los 18 meses y los 3 años más o menos es absolutamente necesario que tengan algún desborde emocional de vez en cuando lo que sí hay que observar es que sean demasiado frecuentes y y y y absolutamente permanentes pero sí si no tienen desbordes según qué edad no diría preocupante diría por lo menos llamativo yo 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 me haría yo me haría preguntas también porque este niño no emite o sea no transmite lo que desea porque porque no no da no da señales de su opinión porque claro esta es una edad el típico no no la edad del no si es un niño que todo lo acepta que todo lo dice que sí que no sé yo me preocuparía que fuera una niña un niño demasiado sumiso y cuya voz esté siendo silenciada entonces a determinadas edades probablemente bueno el cansancio el hambre como hablé antes de las necesidades fisiológicas pues también pueden ser en ocasiones detonantes de desbordes emocionales y en el plano emocional pues difícilmente vamos a poder decirle que sí a todas sus peticiones existe también una necesidad de límites en muchas situaciones y en muchos contextos entonces un niño que acepte de una manera absolutamente sumisa todo esto yo me haría preguntas no sé si me preocuparía porque bueno probablemente no hay que preocuparse porque a lo mejor pues es que tiene sus necesidades fisiológicas y emocionales cubiertas de una manera satisfactoria pues mire usted que alegría pero Sorali que yo a esto que tú dices claro yo leyendo así un poco o intentando interpretar lo que dice la madre yo me lo llevo a dos planos por un lado que hay muchas veces que damos por hecho que los niños tienen que tener esos reportes emocionales como algo catastrófico y algo horrible entonces puede ser que ese niño tenga situaciones en las que la madre le diga que no y el niño se sienta mal y se enfade ¿vale? y eso es un desborde emocional ¿no? y esa frustración o le pones el colacao y de repente se lo remueves y el niño se enfada y te monta yo te lo digo porque yo no he sufrido con mis hijos rabietas o sea mis hijos no han tenido rabietas cuando eran pequeños entonces cuando te oigo decirlo de es bueno que las tengan pienso a lo mejor es porque si las tienen de pequeños no las tienen de mayores porque mis hijos de mayores si las tienen o sea tienen ahora más que cuando eran pequeños entonces digo a lo mejor esa es la clave a lo mejor es bueno que las tengan antes no lo sé o sea quitándole así un poquillo de hierro al asunto sí que creo que es muy importante que entendamos un poco lo que te decía antes ¿no? que es verdad que lo habitual es que a partir de los 18 meses surjan esas rabietas que son como esos conflictos internos a los 3 años los niños empiezan como a tener una personalidad más formada a los 5 ya podemos decir que está el estilo de vida ya definido pero claro los grados va a depender de cómo intervengan los padres entonces yo por ejemplo a mí mis hijos nunca se han tirado al piso me han montado un pollo en un supermercado jamás o sea no lo sé bueno no voy a decir jamás porque puede ser que alguna vez a lo mejor hay alguien que me está viendo y me vi un día que me montaron pero yo no lo no lo recuerdas claro yo no lo he vivido así o sea yo he intervenido he mirado he observado también es verdad que a lo mejor estaba entre comillas más preparada para verlo pero es que esto que tú dices es lo mismo que nos pasa con la adolescencia hay muchos papás que cuando yo explico que la adolescencia es una etapa de rebeldía que empieza a los 9 años en los niños y a los 8 en las niñas hoy en día me dicen no 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 los míos no claro porque qué es lo que te estás esperando en la adolescencia algo malo que yo no he dicho que sea malo yo he dicho que es un proceso necesario como has dicho tú o sea es que esos deportes emocionales como has dicho tú si no los tuvieran sería preocupante estaríamos hablando de un niño que es muy sumiso qué está pasando para que ese niño no reaccione entre comillas pero claro no expresen exactamente pero claro depende de lo que vivamos y de con qué intensidad la vivamos entonces hay papás que te dicen es que mi hijo se pasa el día pegando y hay otros que su hijo no ha pegado nunca y hay otros que te llegan y te dicen es que no lo había hecho nunca y de repente ha escupido eso me pasó a mí con uno de mis hijos no lo había hecho ninguno y uno de ellos un día escupió yo me quedé y dije pero esto no le di más importancia es verdad que tenía dos hijos ya mayores y ya es como que el tercero pues dice bueno pues hijo una cosa nueva que te has inventado esto no lo había visto ya he pasado por todo igual que las palabrotas el primero te dice una palabrota y te llama la atención y ya con el tercero pues te ríes y le dices y tú cucuflato y ya está porque entiendes que eso es lo que toca por edad nos preguntan también cómo podemos tener una observación sensible cuando estamos con tanto estrés bueno yo allí hago un apunte una cosa no sé si excluyente pero yo hago un simi cómo puedo ser cómo se llama TEDx se llaman los que desactivan bombas cómo puedo desactivar bombas si estoy estresado y tiritando si estoy muerto de frío pues esto es un poco lo mismo hay que prevenir hay muchas rabietas que se pueden prevenir que era lo que decíamos antes si yo sé que mi hijo me monta el pollo todos los días por la mañana va a ir al cole con las zapatillas con los calcetines pues le voy a poner los calcetines una hora antes le voy a poner las zapatillas con un juego no sé voy a ir buscando cómo puedo prevenir eso ¿vale? y voy a ir anticipando lo que va a ocurrir y le voy a decir a mi hijo cariño cada vez que mamá te pone las zapatillas te enfadas ¿qué podemos hacer la próxima vez? describir eso es entonces irnos poniendo en situación y cuando eso pase ¿qué vas a querer que mamá haga? mamá pues voy a querer que me coja las zapatillas y me cantes una canción vale si se me olvida me lo recuerdas ¿vale cariño? porque luego lo que nos pasa muchas veces es que se nos olvida y cuando estamos ahí poniendo las zapatillas somos nosotros los que nos desbordamos emocionalmente por ese estrés sí bueno ya va que me estoy devolviendo los mensajes porque esto se baja se sube hablaba de la observación sensible bueno la observación sensible es un concepto una aproximación que a mí me gusta mucho y la he trabajado sobre todo desde desde la filosofía de RIEF que es una filosofía sobre todo extendida en Estados Unidos y habla en educación consciente también se habla mucho de esto de estar aquí y ahora por lo menos cuando estás con el niño cuando estás con tu hijo tu hija porque claro y no voy a hablar del móvil que eso es una película aparte voy a hablar del momento de mirar de estar y mirar y ver qué le gusta cuando una de las cosas que da más información es el juego simbólico cuando están jugando con los muñequitos que empiezan a hablar solos que empiezan a decir cosas y tú te los quedas mirando y escuchando eso es observación sensible observar con el ánimo de comprender no de juzgar no de opinar no de decirles no de preguntar nada nada eso es solamente observar observar y el niño va dando información yo siempre digo los niños dan información siempre con los comportamientos con las actitudes con lo que les gusta con lo que no les gusta qué le gusta a tu hijo cuál es su color favorito cuál comida no le gusta le gusta la semilla pequeña no le gusta las frutas bueno yo es que he tenido niños que no le gustan los alimentos del color blanco así te lo digo o sea no le gusta el huevo no le gusta el queso colores bueno y hasta que nos dimos cuenta de que la coincidencia entre esos alimentos que no quería comer era que eran blancos y tenía algo que ver con medicinas con batas con alguna experiencia después se le quitó no después se le quitó pero estuvo un año o así que no le gustaba no se los ofrecían y no luego se le pasó ojo pero pero quiero decir hasta eso es observación sensible entender intentar entender por dónde va a veces no se va a poder comprender todo no con un solo acontecimiento no con un solo hecho pero pero ser sistemático en ese acompañamiento desde desde la mirada ¿no? desde esa mirada curiosa de de por dónde puede salirme este niño esta niña más allá de de como si esto es bueno esto es malo de mi triste fíjate que es tan sencillo como dices tú el observar y no intervenir porque muchas veces con esto de todos estos avances que hay pensamos que que tenemos que saber de todo que tenemos que estimular a los niños que tenemos que estar pendientes de ponerle música de ponerles buenos cuentos leerles buenos cuentos y estamos como continuamente con esa sobrecarga de yo tengo que darle a mi hijo que es el monstruo de colores que es la gestión emocional que es la botella de la calma y se nos olvida que en eso también nos tenemos que relajar ¿vale? entonces igual un nivel de autoexigencia extremo claro esto es como si yo como padre cada oportunidad la convirtiera en un momento de enseñanza ¿no? y dijera pues ahora que está comiendo con la cuchara voy a aprovechar para decirle que mira eso es cóncavo y no es converso y fíjate que si la pones se queda así pero la inclinación son un ángulo de 90 grados ¿te imaginas qué estrés estar no lo hacemos ¿no? o se acerca el vaso al agua y decimos mira estás inclinándolo porque no pues esto es lo mismo con el resto de cosas entonces fuera culpa fuera carga de exigencia de tengo yo todo el rato ¿qué? bueno pues habrá veces que lo puedo gestionar y habrá veces que no y entonces cuando voy con esa calma y esa tranquilidad de no exigirme tanto las cosas salen mejor porque hay momentos en los que no es no hay nada mejor ni más humilde que decirle a tu hijo mira cariño mamá aquí ya no sabe qué hacer porque por más que te digo ponte los calcetines no quieres te digo que te los quites tampoco quieres te digo que al baño y no quieres pues ya me dirás qué hacemos ¿vale? y a lo mejor ¿cómo te ayudo? claro y a lo mejor simplemente con eso a ti te da tiempo a respirar y a empezar a ordenar las ideas porque si no se nos aturullan igual que decimos que los niños cuando son pequeñitos su cerebro sobre todo es el cerebro del cocodrilo que es el cerebro de desbordes emocionales a los adultos también nos pasa justamente era una cosa que tenía apuntada porque claro una mamá me mandó un privado y me dice ya que vais a hablar de esto hablar por favor de las rabietas de los adultos claro es que yo creo que no se entienden unas sin las otras porque hay hay un psicólogo que a mí me gusta mucho que se llama Alberto Soled que está también aquí en Instagram y él tiene un curso de rabietas buenísimo que yo recomiendo y es que es muy bueno porque te lo dice claramente que es que cuando un niño tiene una rabieta los padres lo que hacemos es avivar esa rabieta añadimos leña o sea le dimos al niño no se te ocurra ponerte así encima te vas a poner así este niño es insoportable pero bueno pero me quieres decir que te pasa uy Dios mío como estás así no te entiendo deja de lloriquear claro tú eso hace el símil con el atracador cuando llega un mediador no le dice al atracador venga dispara si tienes lo que hay que tener vamos apúntame dispara gallito no llega y le dice bueno con calma vamos a ver qué pasa relájate respira qué necesitas quieres que llamemos a alguien por qué con nuestros hijos no por qué no por qué no tenemos ese papel por qué nos desbordamos emocionalmente por un lado por las neuronas espejo vale porque eso lo tenemos todos todos y se descubrieron hace poquito creo que son de 1997 cuando las descubrió Rodari y es algo que está ahí que nos ayuda a adquirir nuevos aprendizajes pero también se contagia las emociones entonces cuando tenemos un niño que está llorando se nos mete el llanto nos altera nos destapa y tenemos un desborde emocional ¿qué podemos hacer? trabajar técnicas de autocontrol porque además en los niños la gestión de las emociones es externa entonces ¿cómo aprende un niño a regular sus emociones? a través de un adulto regulado entonces claro es muy habitual eso de a mí no me grites gritando a mamá no se le pega pegando entonces dices es que me he desquiciado es que me he desbordado bueno tu hijo también ya y tú y se supone que los adultos somos los que tenemos la capacidad neuronal neurológica desarrollada al menos al menos la capacidad luego la herramienta ya es otra historia y hay muchos adultos que todavía están muchísimo más regulados porque son esos adultos a los que sus padres les decían ni te muevas y no se movían y sus padres les decían si te das te pego un este y estaban estupendamente entonces si vienen tan bien educados ¿cómo es posible que se nos escapen? ¿cómo es posible que peguemos un manotón? ¿cómo es posible si nosotros en nuestra época nos educaron tan bien? ¿no? entonces los desbordes emocionales los tenemos todos niños y mayores y la responsabilidad como has dicho tú es de los adultos no la podemos poner los niños ya bueno también hay un tema de lo que hablábamos al principio de expectativas de entender ¿qué puedo yo esperar a qué según qué edad del niño ¿no? de cuánto autocontrol me refiero en concreto porque claro también es verdad que de repente y me lo he encontrado con frecuencia que niños de cero a tres años no bueno por las razones que sean han sido pues acompañados desde un lugar emocional determinado y pues tienen unos comportamientos determinados y claro y de repente a los tres años se espera es que ya eres mayor es que ya eres mayor entonces tienes que recoger tienes que hacer esto tienes que vestirte solo una cantidad de 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 rol entonces claro eso genera muchísima fricción y muchísima tensión en la familia porque estás depositando de una manera repentina algo que en algunos casos no digo que en todos no se ha acompañado fíjate que además esto lo repetimos mucho y además me pasa mucho en las asesorías cuando yo a los padres y dices es que ya tendría que y le digo tendría que bueno debería ¿no? debería y entonces empiezas a pensar y dices bueno vamos a ver y tú con su edad y claro empiezas es que yo ¿tú qué? entonces se nos olvida lo que estamos diciendo que ellos están aprendiendo están aprendiendo todo el tiempo todo el tiempo están aprendiendo pero están aprendiendo sobre todo a nivel emocional y muchas veces esos deportes que nosotros tenemos no nos damos cuenta pero eso se almacena la memoria a largo plazo va dejando una huella va dejando una impronta y eso va modelando la personalidad y cuando pasen los años tu hijo a lo mejor no se va a acordar ni de ese grito ni de ese castigo no pero sí de cómo le hicimos sentir de hecho cuando hacemos dinámicas de disciplina positiva y hablamos del castigo normalmente es pues ya no me acuerdo porque me castigaron pero me cayó una ya no recuerdo qué hice pero cómo se puso mi padre ¿no? y cómo te sentiste ah injusto fue injusto no injusto y muchas veces te dicen te conectas con la emoción claro muchas veces dices no me lo merecía porque es que la lié gorda ¿vale? pero te merecías el qué que te hablaran mal que te insultaran que te trataran mal no eso no cómo te habría ayudado a no volver a cometer ese error bueno pues la verdad es que me habría ayudado hasta otro es ahí donde tenemos que poner la diferencia no se trata de que los niños se salgan con la suya no se trata de que los niños hagan lo que quieran se trata de que entendamos que están aprendiendo de un adulto regulado ¿vale? y se trata de que nosotros ponemos límites con amabilidad y firmeza ¿no? la firmeza amable quisiera bueno voy a leer algunas cosas aquí porque de verdad que creo que hay muchísimos comentarios desde ya os digo que os agradecemos mucho no sabemos si vamos a llevar a todo porque ya sabéis que si queremos bueno yo quisiera dejarlo grabado además lo han pedido algunas personas tenemos un límite de tiempo entonces bueno vamos a ver hasta dónde podemos llegar encantadísima seguro a ver un niño que jamás ha tenido una rabieta que siempre hace todo lo que se diga esto Carolina si no te ha quedado claro con lo que dijimos antes nos lo dices de nuevo pero ya hablamos un poco de esto hay momentos en los que no tenemos fuerzas para negociar ni observar pues lo que ha dicho Diana antes fluir con eso no vamos a poder estar nunca al 100% el 100% de las veces descargar la autoexigencia extrema descargar las expectativas informar como decía Daniel al principio informarte aprender tú acerca de etapas de desarrollo infantil que tampoco es que hay que leerse una enciclopedia ojo eh que es una cuestión pues de de conectar con lo básico también entender bueno mira es que tiene dos años estos comportamientos son esperables a esta edad y descargarse mucho de esa culpa que mencionabas tú Diana antes de estar todo el rato pretendiendo ser bueno el súper súper todo y bueno y si los niños tienen rabietas yo te quisiera preguntar Diana ya va déjame ver si hay alguna cosa más aquí bueno y si cada día te la lía por algo distinto un niño de cuatro años si quisieras responder a eso Diana mientras yo vale pues mira si cada día te la lía un niño de cuatro años hay que pensar que los niños no se portan mal se sienten mal y hay que ver qué es lo que está pasando vale entonces pararse y observar y decir qué necesita mi hijo qué está pasando aquí con cuatro años ha empezado el cole tiene un hermanito nuevo yo he empezado a trabajar más estoy dedicándole menos tiempo tiene algún problema en el cole que yo no sepa tiene alguna dificultad que le esté costando más de lo normal le estoy exigiendo últimamente porque además lo que te has dicho es muy importante que cuando tenemos hijos y llegan a una determinada edad creemos que ya son más mayores y yo lo digo muchas veces mi hijo pequeño iba a decir claro mi hijo pequeño tiene siete años acaba de hacer vale y para mí es mi hijo pequeño pero yo tengo mamás que su hijo mayor tiene tres y claro cuando me hablan y me dicen no es que el mayor y es que el mayor porque el mayor y digo ¿qué años tiene tu mayor? y me dice tiene tres y digo venga vale vale tengo yo uno de 46 en casa y no es mayor o sea que como para considerar el de tres mayor entonces hay que tener cuidado con eso porque además en cuanto tenemos más de un hijo tendemos a comparar y tendemos a exigir muchísimo más y a ser menos pacientes menos tolerantes que es normal porque es que criar a un niño no es fácil y además criarlo solo que es lo que estamos haciendo últimamente y es criar solas es muy duro porque antes se criaba en tribu se criaba en pueblos yo me criaba en un pueblo y salías a la calle y te encontrabas con la vecina y además de hecho cosa que yo me quejaba toda la vida que ¿tú de quién eres? ¿y tu madre quién es sola? y continuamente te preguntaban eso es muy típico en mi pueblo y luego te vienes a otros sitios te vienes a las capitales y lo que te das cuenta es que se cierra la puerta y estás sola ¿no? entonces al final necesitas ayuda y encima entre las mujeres tendemos a ponernos zancadillas el juicio ah pues el mío duerme de maravilla pues eso es que tú las comparaciones claro claro los opinólogos estos que surgen cuando tienes un hijo todo el mundo sabe mucho ¿no? y yo lo digo siempre yo era muy buena madre hasta que tuve hijos y además todo el mundo me lo ha hecho saber ¿no? porque hasta mis hijos mis hijos me dicen muchas veces qué mala madre eres y yo le digo pues hijo mío qué mala suerte tienes te ha tocado la peor pero es lo que hay o sea no tomártelo como algo personal entender lo que está ocurriendo qué es lo que me puede estar faltando si tiene cuatro años y está continuamente portándose mal ¿qué está pasando? ¿qué me está diciendo entonces mi hijo? nos quedan unos diez minutos Diana y no quisiera dejar por fuera una pregunta que que tiene que ver con la agresividad cuando hay violencia no es lo mismo que un niño de tres, cuatro años bueno de tres años cuatro años pegue muerda o cuando hay estos desbordes emocionales y va de por medio un acto agresivo ¿no? por parte del niño por parte de y cuando hablamos sobre todo de niños más de cinco años de seis años de siete años niños que ya tienen además una una fuerza física distinta ¿no? porque un bebé de diez, de dos años de repente te hace algo me han preguntado cómo reaccionar cómo acompañar ese tipo de comportamientos en concreto ¿no? que ya no hablamos solo de gritos de llanto sino de una expresión física agresiva por parte del menor claro fíjate que habrá situaciones en las que tengamos que pedir ayuda cuando nosotros ya no nos controlemos o no podamos hacernos con la situación ¿vale? desde mi punto de vista todo es reversible y todo tiene un motivo ¿no? un para qué para qué está haciendo mi hijo lo que está haciendo ¿vale? eso es lo primero que tenemos que entender hay casos que a ver no quiero alarmar a ningún padre que nos esté viendo pero hay casos que puede ser un problema fisiológico un problema cognitivo o sea puede haber muchísimas cosas pero sí que te digo que hay muchas cosas que los niños hacen que son propias de la edad y a lo mejor lo que yo tengo que revisar es qué contenido a qué contenido tiene acceso hay niños que con 8 años con 7 juegan a videojuegos que son de niños más mayores que ven películas que son con contenidos más mayores que nos parece que no hacen nada y que no pasa nada y sin embargo les está mandando mensajes y a lo mejor sí que estás tocando un poquito entendiendo cómo es yo cada vez oímos más niños que dicen palabrotas que insultan y palabrotas gordas ¿no? que a lo mejor en mi época eso no se hacía ¿por qué? pues porque hemos pasado a un somos padres iba a decir más jóvenes me refiero a más jóvenes en cuanto al tipo de sociedad que es como una sociedad muy joven muy jovial cuidarnos mucho tenerlo mejor y entonces somos padres que jugamos a la play con nuestros hijos que nos tiramos al suelo y los papás de antes no hacían eso venían de trabajar te daban dos besos y te ayudaban a hacer los deberes como mucho ¿no? y te ayudaban a ir en bici los de ahora los tiramos por los aires nos vamos a piscina hacemos deportes extremos con nuestros hijos y eso da pie a que los niños se sientan más cómodos y lógicamente hagan lo que hacen muchos adultos entonces cuando dicen en una palabrota son pequeñitos nos hace gracia pero se nos olvida que lo ha oído en algún sitio y el problema es que cuando es un poquito más mayor ya le pone intención le pone acento y ya nos empieza a sentar un poquito mal ya no nos hace tanta gracia entonces parar eso y volver para atrás es lo difícil hay un libro que a mí me gusta mucho que es de es para padres que tienen hermanos y que no se suelen llevar bien que se llama hermanos no rivales no sé si lo has leído de la hija sí, sí, sí y Adèle Faber y ella cuenta una escena de uno de sus hijos que cogió un cuchillo o un tenedor y se lo clavó al otro o le amenazó o sea esas cosas a los padres nos escandalizan mucho pero pasan muy a menudo sí, disculpa Diana un inciso disculpa que te interrumpa pero es que a veces eso también es fundamental porque hay muchas situaciones como la que estás describiendo que son extremas habrá unas que sí que efectivamente como has dicho pues requieran de un acompañamiento mucho más especializado pero esta cosa de solo me pasa a mí hace mucho daño también porque claro te metes en un círculo de lamento de que es tu vida y resulta que cuando te comienza porque también hay mucha ficción todos los hijos de los demás a veces duermen toda la noche no pegan no gritan y comparten los juguetes y resulta que mira no sé yo tengo mis dudas pero quiero a lo que voy coger con pinzas eso solo me pasa a mí pues no mira probablemente hacemos un círculo y somos y hay muchas más personas en esto bueno hay muchas preguntas disculpa Diana que te interrumpí y estabas comentando algo pero yo creo que lo vamos a tener que dejar si queremos dejarlo grabado hay una persona que me pregunta sobre las etapas de desarrollo correspondiente a cada edad si me escribes por privado te doy referencias creo que Diana seguramente las tendrá así por encima pues recuerdo a Piaget que es como lo más lo más vamos lo más conocido sin embargo en RIE que es una metodología la que mencioné hay un artículo que está traducido al español que es muy interesante y es muy práctico si si me escribís por privado sobre ese tema os lo puedo os lo puedo enviar bueno sobre los 12 años Diana trabaja más con creo que tú trabajas más con niños ya más mayores pero adolescentes y adolescentes quizás le puedes bueno no sé si tienes algo escrito algún post porque una persona nos pregunta por aquí qué hacer cuando tienen 12 años y ya no nos escucha bueno es que la edad ya es otro ese es otro capítulo claro es que pero bueno claro es que yo ahora muchas veces le digo a los padres te voy a hacer un spoiler del futuro entonces cuando muchas cosas ahora no funcionan entre comillas no te quieres duchar pues te cojo en brazos y te meto a la bañera pues cuando tiene 12 dices no se quiere duchar ¿qué hago? pues nada cambiar de casa y dejarlo a él hasta que pase la adolescencia entonces esto hay que irlo trabajando también pero por supuesto que se pueden hacer cosas yo en la página web además tengo justo bueno hay un ebook de adolescentes que es el traductor de adolescentes para que los papás ayudarnos a los papás a entender qué es lo que nos cuenta el niño muchas veces cuando nuestro hijo nos dice una cosa y luego un programa de acompañamiento de adolescentes que saldrá me parece que es en abril un poco con sesiones individuales particulares y luego sesiones en grupo y trabajo para hacer un acompañamiento porque la adolescencia como tal como etapa necesita un conocimiento concreto porque hay muchas cosas que venimos haciendo de una determinada manera que ya no nos funcionan entonces hay que hacerlo de otra manera bueno muchísimas gracias Diana ya la página de Diana nos piden la página de Diana es infancia infanciaempositivo.com igual que igual que el instagram infanciaempositivo.com ahí en la en la tienda pueden ver los programas y si no en el blog también hay muchos recursos poner adolescente buscan adolescencia ahorra dietas o emociones y les sale todo lo que lo que ha publicado abierto bueno mi página es oralisresplandor.com mi nombre es oralisresplandor no hay no os garantizo que no hay con el mismo nombre y os agradecemos bueno por mi parte muchísimas gracias por por habernos acompañado hasta esta hora y a esta hora y y bueno adelantar que estoy preparando para finales de febrero marzo todavía no tengo una fecha concreta así que quiero hacer un taller online en vivo de estos de sobre límites quiero empezar con límites que es un tema también de estos estrellas yo sí que trabajo sobre todo primera infancia 06 y para ese para ese rango de edad va a estar dirigido bueno un abrazo a todos muchas gracias Diana te dejo para que te despidas también nada gracias a gracias a ti por invitarme y gracias a todos los que han estado aquí quitándose horas de sueño y de autocuidado así que a dormir venga pues hasta la próxima hasta luego chau Gracias por ver el video.